Susana Rentería, quien diera vida, y Figenia, en la serie, Simón dice, por las estrellas se encuentra de manteles largos. Ya que el viernes pasado inauguró su segunda tienda de ropa en donde se asoció con su hermano Iván. Platicamos con la guapa actriz y esto nos dijo, me siento súper emocionada, aunque ya llevo cuatro años con mi tienda, en la Ciudad de México, pero esta es otra experiencia, no es la misma ropa y estoy feliz. Decidí que, fuera en Puebla porque mi hermano Iván vive ahí y es importante tener una persona de confianza, es el gerente. Y mi socio de la nueva boutique, es la segunda de muchas. Sus dos grandes pasiones es la actuación y, la moda, me gusta muchísimo la moda, las tendencias poner a la mujer de hoy en día bella y pueda, lucir mejor. Estudié diseño de imagen en Polanco, también estudié para personal shopper en San Antonio, EU, además de estudiar. Actuación en el CEA, Centro de Educación Artística de Televisa. Profesionalmente tiene varios proyectos, también en el Amor es afortunada. Estoy súper feliz, he andado con personas del medio artístico y gracias a esas experiencias me di cuenta lo que realmente quiero y de lo que no quiero, lo mejor para mí es andar con una hombre de mi edad. En este momento estoy con un hombre hecho y derecho, Luis Santibáñez, no tiene nada que ver con el medio. Y me siento muy feliz porque saca lo mejor de mí. Tengo 24 años y no tengo prisa por casarme. Tengo 24 años y no tengo prisa por casarme.